En la entrega de una frotilla de 106 vehículos para fortalecer el trabajo del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, participó el presidente de la República, Jimmy Morales, en la Plaza de la Constitución. Y es que efectivamente todos los niños, todos los adolescentes, tienen en el pensamiento esa noble y buena imagen de lo que es ser bombero. Ser bombero es sinónimo de ser una persona buena, una persona que está dispuesta a hacer lo más sagrado, que es convertir el amor en acción. Porque no hay prueba más grande del amor que estar dispuesto a dar la vida por otro y estar dispuesto a dar la vida por alguien que ni siquiera se conoce. Dar la vida por un hijo es notable, pero también es biológicamente comprensible, sangre de nuestra sangre. Dar la vida por un padre es loable, sangre de nuestra sangre. Dar la vida por un amigo es realmente admirable, porque hay amor de por medio. Pero cuando uno está dispuesto a entrar a una casa en llamas, para sacar en brazos a alguien que ni se conoce, con el riesgo de no salir de esa casa en llamas, eso realmente es digno de reconocer, de admirar, de felicitar. Ser bombero es sinónimo de un servidor público que está dispuesto hasta las consecuencias más grandes por servir a la población. Finalmente, quiero ratificar mi compromiso de poder seguirles sirviendo desde la presidencia, como ha sido mi deseo y ha sido mi acción desde antes de ser presidente. A todas las personas que cuando vean un bombero, no solamente le tendamos la mano, sino que es posible, démosle un buen abrazo y una palabra de aliento y de agradecimiento por el trabajo que han hecho.